Música Música Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Una botella si que tiene humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien, agosto no voy a parar Volvo mujeres y amigos, me gusta rolar Música Quemando y antita que me quema la serrita Ya prendió las luces, atrás viene un policía No soy yo rico ni me gusta tirar charola Mejor no me paro y si me alcanzo apago cuota El que se ha aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y pide ayudar a su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa le hacemos volar la gorra Música Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Una botella si que tiene humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien, agosto no voy a parar Polvo mujeres y amigos, me gusta rolar Música 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 Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbie bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa un tabaco pa' un balsam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No se que es eso, creo dicen mariposas Llego un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no se si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Que hermosa niña, créanme que fue la verdad Toque su hombro y al instante me mira Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Por hoy es tarde y créanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegue Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y desee mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar No le rezo pa' que la posición No sé si me quedó No leo, la voy a esperar No leo, la voy a esperar No leo, la voy a esperar ¡Gracias! Me duele la espalda de cagar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo El día está nublado desde que te fuiste Mi gorro pregunta por qué ni te despediste, baby Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, deme Alguien más robó Nuestra historia ya es historia ¡Gracias! 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 Ya no se mirá pasar ese camaro negro por las calles en verguesa con su gente, varios Todos lo recordarán, sé que lo extrañarán Así como era su moda, acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba y se desentendaba fumándose un gallo Pero bien águila, por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida, listo pa' tirar a vergazos, no la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé con mayorda que el señor tan metado Mil historias que contar, mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mal, disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de me apa y pa' eso y más Mando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así en la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida, listo pa' tirar a vergazos, no la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé con mayorda que el señor tan metado Ya me torcieron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme, me rodeó la policía Dime compa que venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más corazón los chingazos En dos minutos llegamos pero no me suelta el rayo Pompame que hay un ángel del cielo No tiene balas, el fierro ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero Pónganse las pilas para que se suba al carro Ahí dejo peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le dejo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo para todos sus chavalos Usted no se preocupe amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Fírmese a la orden amigazo Y puede contar conmigo Música Para el golpe viejo Siga la mata dando viejo Que detallazo va a mensajear con la muerte Una coseta de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfil el chaval lo dice el extraña Que ese buen nunca se le olvida Del hijo ya somos del hijo y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Pura doble pelo Pura doble pelo Pura junior gache viejo Por rojo y fazord Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me lena de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no así es esto Desde Hermosillo, Sonora Porque vamos pa' arriba compa Junior Prende un buen cigarro y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo es que siempre agradezco Y así es por lo mucho lo poco que tengo Porque lo he logrado a base de esfuerzo Buenas amistades que a mí me respaldan Vengan si se ocupan en buenas y malas Siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno dejo que hablen otras Para que echar flores y pararme el cuello Si he visto las palabras siempre hablo con ellos Solo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy come, solo hay que ser compartido Que pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy come, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba